Debo tomarme un tiempo más para pensar mejor las cosas Y mirar muy bien atrás, saber si tu amor me abandona Y en mí hay siempre pena y dolor, luchando sin saber por qué Sé que hoy tengo que cambiar esta soledad Quiero tu amor y sentir Quiero que me enseñes Quiero tu amor y sentir Yo sé que tú puedes Dar mi amor Una montaña que escalar, siento que el mundo está en mi contra Entre las nubes vi brillar, aquel amor que me conforta Y en mí hay siempre pena y dolor, luchando sin saber por qué Sé que hoy tengo que cambiar esta soledad Quiero tu amor y sentir Quiero que me enseñes Quiero tu amor y sentir Yo sé que tú puedes Dar mi amor, dar mi amor, dar mi amor Quiero tu amor y sentir Quiero tu amor y sentir Quiero que me enseñes Quiero tu amor y sentir Quiero tu amor y sentir